Venezuela. Con las buenas noches, amigas y amigos de Giros TV, bienvenidos. Qué toma esta y qué ambiente para un viernes en la noche de pádel y de mucho show acá en el Centro Deportivo San Luis, en el Cafetal, esto en la ciudad de Caracas. De parte de todo el equipo de producción y después de un partidazo que disfrutaron hace algunos instantes, Ismela Fernández Arras de Cancha, Víctor Lara me acompaña en los comentarios, junto con Iván Sandler, David Rodríguez, junto a todos ustedes para lo que va a ser la segunda semifinal de la primera categoría, esto en la rama nacional, con un partidazo que vamos a detallar a continuación. Pero no sin antes darle las buenas noches y el cordial saludo a nuestro refuerzo. Iván Sandler, ¿cómo va, Iván? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muchas, muy buenas noches para vos. Ya estamos, ha caído la tarde, la hemos perdido durante el partido anterior, ahí ha terminado y hemos disfrutado muchísimo de lo que fue la primera semifinal y sin ningún lugar a duda vamos a hacer lo mismo en esta segunda. Señor Víctor Lara, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien, después de estar acá presente en ese partidazo donde lastimosamente Omaña y del Castillo cayeron entre Sebas y el mismo Edu, pero se ganaron muy valioso el cupo hacia la final. Creo que ahí concordamos todo bajo ese concepto. Ahora bien, tenemos ya servida el próximo plato, el siguiente cupo de lo que será el último boleto a la gran final, tanto ya para esta primera categoría masculina, representada por únicamente atletas netamente venezolanos. Señor, pero nosotros no podemos dilucidar cuál de las parejas será finalista sin antes hacer la pregunta de rigor, ¿en dónde estás Isabelia Fernández? ¿Cómo estás? Chicos, muy bien, muchísimas gracias por el pase acá. Bueno, justamente a ras de cancha como siempre, estamos en este Padel PES en su segunda edición buscando declaraciones, también comentándoles cuáles son las emociones de todo el público en el Centro San Luis en esta segunda edición del Padel PES. Después de un encuentro muy disputado, largo, de tercer set, que justamente es la primera vez que en nuestras transmisiones de esta segunda edición teníamos un partido de tres sets, ya estamos listos para ver esta segunda semifinal de la primera categoría masculino nacional. Así que las emociones están al máximo y en Heroes TV pueden seguir disfrutando de este Padel PES. Vuelvo con ustedes y disfruten este encuentro. Oye. Muchísimas gracias, Isbe. Nosotros nos vamos a quedar en cualquier momento ya con el sonido interno porque estamos a instantes nada más del inicio de la segunda semifinal. No se digan, mire quién apareció aquí, el código QR. Escánealo para que compartas con nosotros. Es muy sencillo. Solo te tomas una foto, escanea el código QR, te tomas una fotito, arroba Heroes TV punto es y la vamos a estar mostrando durante la transmisión porque en Heroes TV, donde quieras y cuando quieras ser el protagonista tenés tú. Vamos de una vez, sonido interno y la presentación de los jugadores. Semifinal de primera categoría masculino nacional. En esta segunda edición del Padel PES, el torneo más grande de toda Venezuela. Primero de ellos, le decimos el cachorro. ¡Saca, Efron! ¡Aquí está! ¡Fernando Martínez! Ya un buen ocho está en la final y este está primero en la semifinal. Además que forma parte de nuestro club del Padel PES. ¿Dónde está Fabián? ¡Fabi, Fabi, Fabi, Fabi Rodríguez! Bueno, los dos siguientes, orgullosamente, y hay que decirlo, estuvieron en el Premier Padel en el cuadro principal. Y en el último, los últimos cuatro o cinco meses se han convertido en una dupla totalmente sólida del Padel Nacional, con constancia, trabajo, dedicación. Y ahí está el premio, fueron nuestros representantes, uno de nuestros representantes en el cuadro principal del Premier Padel que fue en Puerto Cabello. Bueno, el primero de ellos viene de menos a más en los últimos tres meses. Se ha convertido en una de las referencias del Padel Nacional. ¡Dónde está Diego, Diego, Diego Peña González! El siguiente, ya yo decía, estuvo en el Premier Padel, ¿dónde está el gorila Andrés de Pletión? ¡Dónde está Diego, Diego, Diego! Bueno, a continuación, se viene ya, Rodríguez Martínez, Devletián, González, la continuación viene ya, viene, viene, viene. Verde. Ok, acá Devletián y González. Realizado el sorteo, muchachos, la dupla Andrés de Vletián y Diego González, como lo tenemos en la gráfica, ante Fabián Rodríguez y Fernando Martínez. Quiero decirte, David, que me gusta mucho con el Padel que está buscando su propia idiosincrasia, su propia identidad, la manera del saludo cuando ingresan con el presentador. Muy particular. Sí, señor. Eso me gusta. Arranca la segunda semifinal, Primera Nacional, hora de inicio, chicos, 7 y 9 de la noche. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Boma de Fer! 0-15. Y si así empezamos el partido, creo que le quieren dar continuación al nivel mostrado en el contexto anterior. Exactamente. Y en cualquier momento vamos a revisar cómo llegan ambas duplas estas instancias de semifinal. Y acá tenemos la página web para que ustedes sintonicen la transmisión totalmente en vivo. www.giros.tv.com Y sea parte de la emoción de Padel Fest en su segunda edición. Lindo recurso de González para salir. Estos cuatro se conocen muy bien del circuito. De hecho, me atrevería a decir que Andrés Deblecés está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Muy buena esa pelota de Rodríguez ahí apuntando contra la reja, encontrando ese ángulo. Y en los primeros puntos lo que empezamos a ver es que no van a apelar a la potencia. Por lo menos en el armado del juego, ¿no? Están jugando a una velocidad más intermedia. Van promedio, van promedio. Exactamente. Sí para finalizar, pero no en lo que tiene que ver con la propia construcción del partido. Tiene que elegir el jugador. Si va a salir a buscarla o si se va a quedar, en este caso la decisión no fue la correcta. ¿Cómo se llevan ustedes con Sebastián Yatra, muchachos? Incluye a Isbeli en la pregunta. ¿Les agrada Sebastián Yatra? Me gusta Sebastián. ¿De ustedes, señor Víctor Lara? No soy muy fanático de Yatra, pero de las canciones que he escuchado me han gustado pocas. Esta es bastante pegajosa. Sí. Y por acá cerca de la caseta principal se encuentra Renny Vega. A espaldas. ¡Copa de gol! A chillar la pelota ahora. El primer break point del partido llegó rapidito, chicos. González y Devletián están decididos a buscarlos con el globo, pero eso trae un riesgo también. El hecho de que quede corto y que sea Martínez quien finalice la jugada. Y ahora responde Andrés Iguales. Ahí vemos a Renny. Acá tenemos a Renny. Junto con Robert Gibson. Ah, también anda cantando Robert Gibson a Sebastián Yatra. El taca se va en ancha. Una pena finalizar. Mostrando agilidad a Devletián. Sí, también. Les comento, chicos, que para esta distancia de semifinales, cómo llegan ambas duplas. Tanto Devletián como Diego González vencieron a Alberto León Ponte y a Ponte Donquilio. 6-2-6-3. Y Fabián Rodríguez y Fernando Martínez vencieron a Davila Barrete y a Robert Gibson. 7-6-7-6. Partido cerrado ese, ¿no? Sí, exactamente. Ahí vemos que rompen la formación australiana de game de saque Rodríguez y Martínez. En el tenis es más común. En el pádel suele jugarse con ese tipo de formación en donde cada jugador tiene un lugar en la zona. Es un poquito más rígido en ese sentido. Sí, también para que cada uno pueda experimentar de manera diferente. Y sorprende también el hecho de cambiar con la australiana. Bueno, no te vas a encontrar con lo mismo en cada punto. Qué pelota y qué esfuerzo hizo Fabián allí. Sí, muy bien el esfuerzo. También muy buena esa pelota a través de González encontrando el ángulo. Muy bien Ben Ruben, el recurso de Fabián. Todo teniendo a espaldas. Se iba por poco esta pelota. Qué bien, ahí Martínez también. Cómo están apelando, como decíamos al principio, mucho más al ángulo, a la reja, a la pelota que complique en su evolución que a tratar de definir el punto por potencia, salvo cuando queda lo suficientemente cómodo y eso lo ha podido conseguir Martínez hasta ahora. ¡Vamos! 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 ¡40 a 30! ¡40 a 30, muchachos! Bueno, este es el segundo de cuatro compromisos que tendremos esta noche de viernes. ¡40 a 30! ¡Dios! Acá hay punto de oro. En la primera categoría nacional se juega a punto de oro. ¡Ah, muy bien! Buen dato para aquellos que se están incorporando a la transmisión. Sí, es correcto. A como estábamos acostumbrados a la categoría open, que se estaba jugando al avance. Que viene a continuación. Sí, es correcto. Aquí se está jugando punto de oro. Segundo game, segundo punto de oro. Esa ventaja que muchos necesitan. No se puede. ¡Claro, igual es! Claro, ejemplo. Mira cómo ya está la gente nerviosa en las gradas. Chicos, es que justamente les voy a hacer un comentario sobre eso. Porque la dupla de Rodríguez y Martínez tiene una barra a su favor increíble. Muy bien, como apretó Rodríguez ahí. Se vino toda la familia, chicos. Quizás están apelando a las famosas frases viernes y el cuerpo lo sabe. Quizás. No le puedes dejar una pelota así a Andrés de Bletián porque te va a vacunar. Zurdazo potente que tiene Bletián. Que por cierto está al servicio. Bletián que se ha adaptado y de gran manera con su partner, con este caso con Diego González. Con los cuales coincidieron en varios momentos durante el Panamericano de Padel que transmitimos a través de nuestra señal. Así que son jugadores que se complementan muy bien y van sobre todo por lo que ya hemos hablado a lo largo de toda la semana. De Bletián es zurdo y Diego es diestro. Sí, ha sido de las parejas venezolanas la que más me ha sorprendido positivamente en aquel partido de la categoría Open que se enfrentaron a Borillo y a Burgos. Los tuvieron contra las cuerdas, tuvieron una muy buena recuperación, lo terminaron perdiendo en tres sets. Esta última pelota. Señor Víctor. Mira, esta última pelota de Diego, bastante inteligente, donde ya Fernando terminaba e incluso en la puerta para buscar la salida. Con Móvilnet. Conecta con el Padel, con Móvilnet conecta, descubre y comparte. Nos envía saludos para acá la gente de Mi Padel, desde los altos mirandinos y cada vez son más los que se unen a esta transmisión en todas nuestras plataformas. Y qué hay que hacer para no perderse ningún detalle de este Padel FES a través de Giros TV. Eso es muy sencillo, active las notificaciones de todas nuestras plataformas. No hay forma de que se te escape un detalle. Descargue la app y disfrute de la transmisión de Giros TV, porque el protagonista eres tú. Ahí vemos a Fabián, que paradójicamente Iván recibe instrucciones de Fernando. Y en este caso Fabián es coach. Es coach. Sí, señor. Muy importante también el hecho de que, bueno, el jugador igualmente necesita alguien externo que le pueda llegar a decir. Alguien que tenga la cabeza fría. Claro. Y que lo esté mirando, ¿no? Que pueda ver el mapa completo. Mire, mire, mire. Disfrutando y arroba Giros TV.es. Mire cómo están difundiendo todo. Fíjense. Esa es la cara de que ya escanearon el código QR. Por supuesto. Va a aparecer la foto en cualquier momento. Es así. Cuarto game del primer set. Al servicio... Fernando Martínez. ¡Oh, paso! Se la dejaron muy vendida. Y además, Iván, que le queda una altura perfecta, le da la oportunidad de ir con un par de pasos adelante antes de llegar. Y sobre la marcha prepara el golpe. Y eso también por haber tenido un buen servicio que forzó la devolución de su rival y se la dejó servida. Sacando bastante profundo Fernando en este sate. Este juego de servicio. ¡Qué pelota metió de Vletián! ¡Por favor! Muy buena pelota de Vletián. Lo agarró caminando a Martínez. Gonzalo Rubio está conectado. Mire usted. Mira. Saludos a Gonzalito. Probablemente llegando el partido de sus compatriotas. Le mandamos un saludo. Saludo Rubio que estuvo en la primera edición. Hizo lo que quiso en esta cancha. Muy talentoso. Excelente jugador. Se metió al venezolano en el bolsillo. Y sabe, el show conoce también. De hecho, hablando un poquito de la gastronomía nacional, tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando vino para acá. Y en su oportunidad, y a ver si usted coincide también, Iván, que era más adepto a los tequeños que a las arepas. Estoy de acuerdo. Voy a coincidir. Parte también de esa misma primicia lógica, no sé. Es que acá no. Opinión. ¿Se interpreta distinto? Son las arepas más reconocidas que los tequeños. Ok. No, les pregunto a ustedes. No, no. Van de la mano. Van de la mano. Bien. Van de la mano. Para mí las arepas tienen más conocimiento. Tienen mayor variedad. Exacto. Claro, el tequeño quizás puede variar el relleno. Algunas cosas, pero la arepa la puede presentar asada, frita. No sé si hay acá también, pero en Argentina hay pequeño relleno dulce. Sí, sí, sí. Eso también. Dos iguales. Y González al servicio. Aquí se están consiguiendo los espacios unos a los otros. Y ahí se apuró Martínez en tratar de buscar y forzar el ángulo. Una pelota que no era cómoda ni que lo encontraba bien parado. Creo que se fatigaba un poco tanto de Bletián como Diego. Se encontraban en el centro de la pista. Bien, ese es un problema que puede suceder cuando juega un jugador diestro con uno zurdo. Que es los dos abarcan el mismo espacio aéreo. Van a buscar con su mano más hábil ese lugar. Y ahí se puede producir un choque y una disputa de quién es la pelota. 30-15. Sobre todo porque ahí se encuentran en el centro de la pista ambas palas. Correcto. Ambas palas coinciden en el lugar. Sí, además generalmente cuando hay dos diestros va el que queda del perfil hábil. En el caso de un diestro y un zurdo están ambos del perfil hábil. Exactamente. 40-15. Pero bueno, también implica menor riesgo de tener que correrse hacia el espacio del compañero y descuidar al propio. Contra pared ahora de Fernando. Qué respuesta de Fabián. Medio punto se lo llevó Fabián con esa defensa. Aquí está el puño y tiene razón. Tiene motivos para hacerlo porque ese bloqueo contra toda la potencia que había descargado de Vletián ha sido muy bueno. Fíjense, el público ahora está haciendo acto de presencia. Se está escuchando una bulla al final de la grada. Detrás de las bancas. La iniciativa. González y de Vletián. Vamos al descanso. González y de Vletián. 3-2-4-6. Con Solera elevamos el pádel a otro nivel. ¿Por qué? Porque en Solera elevamos el momento. Ahora bien, este margen de 3-2 mantiene aún la paridad. No sé si vamos en camino al primer compromiso. Pero acá todavía se están probando cada uno de los espacios. Y en paralelo se están soltando. Sí, mira. Se acaba de soltar los confetis. Acá en la pista central. Por favor. ¿Cuánto papelillo está volando en la pista banco central de Venezuela? Y cuidado porque está cayendo muy cerca, si no dentro de la cancha. Vamos a esperar un momento. Sobre todo el nivel del descanso. ¡Pam! Alimentamos la pasión por el deporte. Ahora, tomando en cuenta el desarrollo del primer compromiso, tanto Sebas Rodríguez como Eduardo López que tuvieron un compromiso por casi llegando a las 3 horas, el nivel de exigencia y cansancio será que pasará factura. A pesar de que el mismo Sebas lo comentó. Yo me voy de inmediato. Me voy. No me voy a quedar en el FES. Necesito descansar. Necesito recuperar. Ah, fíjese. Están inaugurando el gimnasio acá en el Centro Deportivo San Luis Focus Fitness. Está acá, al lado de la caseta de transmisión, la caseta principal. En 2net, la velocidad de la navegación a internet y su límite lo pones tú. Bueno, ya de a poco se siguen sumando más y más personas. Ya están recogiendo el papelillo del acto inaugural del gimnasio Fitness Focus Fitness acá en el Centro Deportivo San Luis. Y la familia se sigue sumando acá a la cancha central. Del Banco de Venezuela. Están pendientes porque el compromiso que se viene a continuación. A Hitor García, Mario Ortega, ante Rafa Méndez y Cristian Gutiérrez. Partidazo, eh. Partidazo. Miren, miren, aparecieron aquí. Ya empezaron a aparecer las fotitos. ¿Cómo la mandas? Escanea el código QR. Le toma las fotitos. Aquí Triago viviendo la fiebre del mundo. El Paddle. Y por acá Alex nos envía su foto escaneando el código QR. ¡Viva el Paddle! Claro, que viva el Paddle. Camila que decidió no dar ningún mensaje. La foto sola habla por sí mismo. A veces decir menos es decir más. Exacto. Dicen por allí. Vemos nuevamente a Alex. Dando su respectiva fotito. Dos, tres, en servicio, Paddle. Sexto game del primer set. Chicos, ustedes ya vieron ya la imagen, el diseño del trofeo a los campeones de este Paddle Fest. Maravilloso. En su segunda edición. Muy bueno. Increíble. Quince, cero, tres, dos, dos, tres. Segunda, semifinal. Empieza a bajar el vamos, vamos desde la grada. Muchachos, quince iguales. Otro, cuatro, tres, dos, tres. Hay esa bola de Bletian que se iba directamente afuera No termino de entender bien por qué rompen la formación australiana Sobre todo porque eso lo deja a Martínez en una posición en donde no puede desnivelar Por potencia y lo pone a Rodríguez a tener que enfrentarse en un duelo contra Diego González En el que puede llegar a salir perdiendo en ese sentido ¿Por la potencia que maneja Diego? Por la potencia que maneja exactamente, por la capacidad que tiene para el globo En fin te puedes esperar cualquier respuesta 30-40 Se le fue ancha, break point ahora Si le está costando caminar a Martínez ahí en la red Fíjense bien, no ajusta con los pasos sino que directamente abre el brazo Esa pelota lleva a la dirección y continúa hacia afuera Otro punto de oro Ha sido una constante en casi todo lo que va a decir llegar a estas instancias Y como tiemblan las manos en un punto de oro Totalmente Que buena bajada de pared de Fabián Si primero tenemos una muy buena bajada de pared de Fabián Rodríguez Y después dudaron, se miraron Entre los compañeros no fue ninguno ni de Vletián ni González Ahí ese segundo es fatídico Creo que estaban un poco separados en el centro de la pista Tanto Diego como de Vletián Creo que eso le brinda la capacidad Una visión totalmente amplia a Fabián Ahí está nuevamente el duelo de Diego González contra Rodríguez Ahí la indicación de Vletián A Diego sobre todo por la posición en que están parados Fabián y Martínez Quizás lo ayuda también a tener una visual diferente Y esta bomba de Vletián El pequeñito Fabián Que le pide afuera Fabián que es un jugador muchachos Que lo pueden ver con cara de exhausto Pero no te va a dar una pelota por perdida Ya lo demostró en los primeros games Es una maquinita, no para de correr Fíjense que yo le encuentro una simulidad En cuanto a la electricidad en el juego Con Cebas Rodríguez No sé si se tiene algo similar Más de lo que usted cree Porque entrena juntos 30-15 Por ahí debe venir entonces la coincidencia por el estilo También en esa golea como lo supo Entra ahí atrás Deja una pelota muy incómoda de Vletián Lo que defiende Fabián Si tuviese la oportunidad de conseguir Una pistola de medición de velocidad Porque ese cañón En el brazo izquierdo de Vletián Y es un arma que ha pulido con el paso del tiempo Si, causa mucho daño Ha mejorado enormemente en su juego el zurdo 5-2, primer set, González de Vletián 5-2 Sobre todo porque tiene que estar muy pendientes Epa, llegaron por aquí Maxi y Franco Somos Wi-Fi con propósito Somos la plataforma de marketing Wi-Fi Más avanzada del mercado Conócenos Somos ArrobaMoveWiFi Por las condiciones que hay que tener Para recibir una pelota Yo no la llamaría rápida Sino muy rápida Extremadamente rápida Encima con efecto Si, los reflejos que tienes que tener Estar bien plantado Sobre todo en la pista Y sobre todo que no quede fuera De ningún rango Que tenga de Vletián en cuanto a la visión Y como dictan los canales No solamente del pádel Sino de todos los deportes Que tengan que ver con una pelota Nunca le quedes la vista Nunca No la pierde en ningún momento Pero hay algunos que son Realmente magos de esto Y que parece que saben Que perciben donde está la pelota No la estén mirando Exacto Agustín Tapia es uno de los máximos exponentes Es un maestro en eso Agustín No sé si tiene incorporado en el cerebro Un radar Donde tiene más o menos Sí, donde más o menos Tiene una visual De dónde está la pelota No, para mí Lo que hace Es que ve la Matrix Él ve el código Donde nosotros estamos viendo Una pelotita que se mueve Él ve el código Y sabe Qué es lo que va a pasar después Un paso más adelante de todos Cambiamos la manera En que los negocios Utilizan la tecnología A través De soluciones eficientes A tu alcance Búscanos en Instagram Como Arroba Heroes Piso Technology Yo tengo Por ahí también llegó la coach Ah, la coach está Está por allí ya Con el equipo Yo tengo una Una similitud En cuanto Al desarrollo del juego Y la amplitud De la visión De Del campo Hay alguien que lo usa En la NBA Y quizás seguramente Se puede aprender En cualquier disciplina Y es el mismo Nikola Jokic No mira el juego Él tiene un punto central Y eso le brinda La oportunidad De que la visual Tenga quizás Un 180 grados Y sepa Dónde están parados Los jugadores Y sepa Hacia dónde va la pelota Sin necesidad de verla Se llama Sexto sentido Octavo game Del primer set Ahora el que están Complaciendo con el Playlist Es este servidor Y Amanda Dudamel Se encuentra acá Presente La viste La viste Claro Amanda Dudamel Miss Venezuela Iván ¿Cómo usted? E hija del ex Seleccionador nacional De la Benotinto Rafael Dudamel Eso me estaba preguntando Para nosotros Dudamel es Y Dudamel Se ha convertido En una expresión En Argentina Así es Sí, cuando alguien Tiene una duda Y se jugó Dudamel Ah, mire usted Qué buen detalle Esa aquí no la habíamos empleado O al menos yo no la había escuchado La puso a dormir Fabián La anestesió Cómo se la grita el público 30-0 Y él al público también El público a él Y él al público Es un tipo de jugador Que cuando anda enchufado Es una maquinita Y si el público Le da energía Cuidadito Juega mucho Con ese aspecto Del juego Un extrovertido Sí, sí, sí Muy carismático Fabián Por acá pasa cerca De la caseta de transmisión Luli Ah, mire sí Mara Laura Delfino Anda por allí Estaba jugando Y Maru Turrillo La vi más temprano Las chicas que estuvieron En la Sussex Experience A través de GiroTV Hace algunas semanas En Sevilla Y si no Que nos lo confirme La señorita Isbelia Fernández Arras de cancha Cuéntame, cuéntame Yo escuché Sevilla Por ahí Por eso Sevilla Ya se ubicó Sí, sí, sí Bueno, aquí vimos a Luli Que disputó su juego Con Maru Perdió semifinales Pero fue un duelo Súper, súper reñido Yo lo vi un momentico Que me escapé de la transmisión Yo también lo hice Y bueno, sí Me estoy reencontrando Con mis compañeros de Sevilla Si la tienes cerca Pregúntale cómo quedó el partido Que estamos en caliente ¿Cómo quedó el partido? El mío Claro Te gané full experiencia Y Maru Se la tengo Se la tengo contada Se la tengo Se la anoto Bueno, y escucharon a Luli Anotada las cuentas Por cobrar de María Laura Delfino 40-30 Una de las jugadas Más extrovertidas Del circuito nacional Acá la tenemos Maru, venía Te la estoy anotando Un personaje Qué buena Contrapared ahora De recurso Por parte de Diego Gran defensa de Diego En par de oportunidades Bastante elegante Este le cuesta caro Saliendo de la esquina Bueno, ese giro Creo que Fabián No se esperaba esta Y para variar en este set Muchachos Primero que es punto de oro Y segundo que es set point Y se quedan con la primera manga 6-2 Diego González Y Andrés De Vletian Y creo que en ese último punto Está un poco lo que ha sido El resumen de este primer set Con las dificultades Que han tenido Rodríguez Y principalmente Martínez Para el juego en la red Eso lo han aprovechado Y se han llevado Esta primera manga González y De Vletian Chicos Por acá tenemos La respuesta Isbe Chicos Por aquí tengo Tengo la finalista Vamos a conversar con ella Un momentico ¿Cómo te fue Maru? Breaking news Bien, bien Buenas sensaciones Durante el partido Y nada Emocionada Por la final de mañana Bueno Ya escucharon a Maru Mañana va a estar Discutando su final Va a guardar energías Maru Turrillo La zurda de oro Por ahí Está cerca De un personaje Cerca de un personajazo Vamos a hacer La pregunta de rigor Nuevamente ¿Dónde estás Isbelia Fernández? Bueno chicos Aquí estoy con una leyenda Vinotinto Y definitivamente Un jugador Que ha demostrado Durante Sus años Como jugador En la selección Esa categoría Y ahora lo haces En el pádel Cuéntame Cómo ha sido Ese post-retiro Iniciando en una disciplina Como el pádel Siempre A ver Disputar Y ser una leyenda En un deporte Como el fútbol Ayuda muchísimo En este tipo de deportes No, primero que nada Contento por estar acá En este lindo evento De Palfe Creo que la segunda edición Y sí Como dices tú Ya después del fútbol Ya me dediqué al pádel Ya llevo cinco años En este lindo deporte Que está creciendo hoy En Venezuela Y creo que el apoyo Que han tenido Acá todos los patrocinantes Ha sido importante Porque el crecimiento Que ha venido Creciendo en nuestro país Y eso es algo importante ¿No? Renny, ¿qué crees Que ha sido como Lo más desafiante De aprender una nueva disciplina Y desempeñarte en ella? No, de verdad que O sea Es como un don Que Dios me dio Para jugar Para ser bueno en los deportes En los deportes Y siempre soy agradecido De la persona Que me tiene en este mundo Como todo el mundo sabe Como es la gente de track Y que Igual siempre compito con ellos Agradecido con Michael Chambra Que él sabe el cariño Y el respeto que le tengo Que preocupa a él Estoy acá Pero estoy agradecido Contento Conocí otro deporte He tenido la oportunidad De jugar el torneo En su momento Tuve el ranking Número uno en Venezuela Y ahora vienen los más jóvenes Ya voy Creo que estoy regresando Otra vez al fútbol Pero no, no Lo más importante Es que el apoyo De los venezolanos Que está creciendo un deporte Y que bueno Que todos se animen A jugar este lindo deporte Como es el padre Por último, rapidito ¿Cómo ves a la selección En este nuevo ciclo Con el Bocha Batista Hablando de fútbol un poquito? No, no Necesitamos el apoyo De todos los venezolanos De los padelistas Del tenista Del beigolista De todo el mundo Porque creo que El año es la selección Y tenemos fe que sigamos Y al mundial Muchísimas gracias Renny Vega Leyendo vino tinto Para Heroes TV Un Renny Vega Isbe que Estuvo recientemente Jugando en los Estados Unidos Y le fue bastante bien A Renny Y nosotros Acá en la mesa De transmisión Chicos Vamos a iniciar El segundo set De esta segunda semifinal La rama nacional En primera categoría Al servicio Diego González 15 a 0 Ahora 15 a 0 Víctor Iván E incluyo a Isbe En esto Esa pelota Ese remate Que falló Fabián Antes del punto de oro Que formó el primer set Como Lo tendrá ahora Que manejar Fabián Porque estaba haciendo Un gran partido Hasta ahora Quizás ese es el único lunar Que ha tenido hasta el momento Creo que dentro De las condiciones El juego Es un baldazo De agua fría Ahora bien Ahora bien Se van al descanso Quizás ese primer set 6-2 Para ellos será un momento Para pensar Sobre todo Porque Martínez Quizás no se encuentre En su top Pero para Fabián Pero para Fabián Pero para Fabián Sí es un momento Reflexivo Momento para pensar Un poco Quizás no apresurarse Tanto Quizás le sirva De mayor fuerza 1-0 Quizás Un poco lo que ustedes comentaban De lo eléctrico Que Fabián Al servicio En contra En la ansiedad Y en el hecho De tratar De tomar las decisiones Que la jugada Va pidiendo ¿No? La construcción lenta Tener paciencia Que el juego Te refieres A una especie De exceso De ímpetu Y a veces pasa eso ¿No? Cuando uno está Sobrepasado Y ahora esta confusión Punto justo De activación Y ahora esta confusión Iván Y David Justamente en el centro De la pista Ahí se queda Este golpe de Diego Y ahí ¿Jugó? ¿Quién jugó? Me parece que titube A Fabián ¿Jugó? Dúdame Correcto 0-3 El torno forzado ahora De Martínez Por la reacción De Fernando Martínez Creo que No se siente nada Como No No, no No está Como para el Javi Esto es mi día Drenando un poquito También el mal rato Cercando sacudirse Allí Fabián A gran velocidad Todo ¿Cómo estás? Difícil sacar esa pelota También por la manera En la que quedó Perfilado De Gretián No hizo el ajuste Y sin embargo Solo con el gesto técnico Le alcanzó Para sacar la portales Doble break point Muchachos Y consiguen el quiebre Y el fastidio De Fabián 2-0 Algo no está bien aquí Segundo 0 Algo no está bien A eso me refería Porque ese click Previo al set point Le está transformándose En un punto de inflexión Tanto para bien En el caso de De Gretián Y Diego González Como perjudicando A Fernando Martínez Dice 0 Creo que le está pasando Factura Que esa es la ansiedad De conseguir los puntos Y salir del bache En que se encuentran Y si eso las sumas Que De Gretián Las está metiendo Todas más una Lo decimos Que no le están saliendo Ninguna 40-0 Entró en un bache Estamos acá Analizando quizás Los gestos De Fabián Y Fernando Martínez 40-0 Ahora Del otro lado Tanto De Gretián Como Diego González Están muy conectados Muy conectados 3-0 Creo que Andrés Que en Móvilnet Conecta Descubre Y comparte Y si Rodríguez Y Martínez No logran conectar En lo que se viene Ya no van a tener Demasiado marca No Quizás Este 3-0 Hasta Hasta el momento No nos deja No nos deja todavía Un claro El sistema táctico O quizás O quizás la conexión Están metiendo Todas Sí Yo no termino De tener claro Por qué El motivo De la ruptura De la formación Que hacen Porque además Eso implica No es sencillo Cambiar De un lado al otro Más allá de que Son jugadores De alto rendimiento Y que tienen La capacidad De hacerlo Pero Cuando sobre todo No estás teniendo Buenas sensaciones En un lado Más difícil es Encima cambiar Y tener que adaptar De al otro En la mitad De los puntos Y sobre la marcha Porque Durante todo este proceso Que describe Y si van Amigos de Giros TV E incluyo a Isbe En este tema Los tienes que hacer 3-0 3-0 Abajo Exacto Entonces la situación No está para nada Tranquila en este caso Sí No está nada tranquila Sin embargo Tienen el público a favor Tienen una barra tremenda Allí Es que la cámara Pueda capturarlos Porque De verdad que Se vino la familia De ambos jugadores 3-1 3-1 Ganaron su primer game En el set A ver si esto sirve Como una oportunidad De reaccionar Motivacional Exactamente Qué bien Ahora Fabián Por favor Para los highlights A esta Ahora sí Ahora sí le salió Ahora sí logró conectar Después de haber Marcado ese sprint Fuera de la pista Consiguiendo impactar La pelota Sobre todo porque Se ubica Dentro del radar De la posición Si bien En el primer set Había tenido una parecida Que terminó quedando En el espacio De la pista Donde estaba Él ubicado Sí, además La hace picar En campo de rival Y después vuelve El propio Lo que le quita Chances a la otra pareja De poder devolver La hace inalcanzable Cómo se mete El público Señores Están metiendo En la partida Creo que necesitan Tanto Martínez Como Fabián Rodríguez Esa conexión Con el público Si logran Quebrar Este juego De saque Va a ser Una bocanada De aire fresco Y es lo que necesitan Ellos Y es lo que necesita El partido Para seguir con vida Pero encima Cuando tus rivales También ligan No, ahí está Lo que faltaba El factor suerte La diosa fortuna Apareciendo aquí 15 a 30 Por favor La pelota Que acaba de dejar Fernando Martínez Todo muñeca Quirúrgica Todo muñeca Porque llega En un espacio Imposible Para que Diego quizás Con esos dos pasos Que da Se quede Totalmente fuera De sobrepique Una verdadera locura Llega a tocar Martínez Y ahora Sabuelo entró En el último centímetro De la pista Empezó el toma y dame En la red Y ahora Muy bien amagado Muy bien recuperado Por Rodríguez también Como utilizó La propia pista Para deslizarse Y alcanzar esa pelota Reinicia el punto González le saca potencia Tercer globo consecutivo Es el espacio de Diego Se termina 30-40 Para que Bajen A una La chance Que todavía tienen De quiebre Martínez Y Rodríguez Situación de break point Muchachos En esta oportunidad Ambas duplas Apelaron al Al volumen de juego Creo que nadie Quería arriesgar Ahora atacan La red Tanto Fabián Como Fernando Quebrado el servicio Y han vuelto Al segundo 3-2 Al descanso ¿Cómo se mete en el partido Fabián Rodríguez Después de esta bomba? ¿Cómo? Y cómo se mete el público También en el partido Creo que ha sido Algo fundamental Para recuperar Esa confianza Y la energía Que les están transmitiendo Desde las gradas Absolutamente Hay partido Y el público Lo sabe Consolera Elevamos el pádel A otro nivel Consolera Eleva el momento Será el momento Del despertar Es el momento Para que terminen De meterse En el partido Sí Es el momento De despertar De Martínez Y de Fabián Ojo Con todo esto No dudamos De la calidad Que tienen Pero después Pero después De lo que nos dejaron En el primer set Con ese 6-2 Es el momento De que esa conexión Vuelva a estar Y ya la están consiguiendo Mira cuando hablamos Electricidad Miren las piernas A Fabián Que no para De repicar Ahí Para editar Exactamente Para mantenerse En ritmo Recuerda que estamos Activos en todas Nuestras plataformas Y nuestra app Está disponible Para Android Y IOS En Pan Alimentamos La pasión Por el deporte Y por acá Ya cerca De la pista Tito Alemandy Ha prevenido Para el compromiso Que le toca De la semifinal De la categoría Open De la semifinal De la semifinal Las cosas Se le están dando A Diego González Y a Martínez Ahora que el DJ Se le ocurrió Colocar a Fonseca Mira Venezuela Ya lo confirmó En sus redes sociales Así que Un perenguito Para junio Prepárense muchachos ¿Usted cómo le va Con el merengue Señorita Isbelia Fernández? Me va increíble Mira Quiero aprovechar Para enviarle Un saludo A Tato Uno de mis compañeros Del Team Sevilla Así que Un saludito A todo El equipo De su set Y todos los chicos Que estuvieron En ese gran viaje Que realizamos Junto a Heroes TV Que están Obviamente En sintonía De este padre Muy bien Ahí Diego González Para cerrarnos Una pelota Que la había leído Bien Fabián Rodríguez Pero no llegó Faltó poquitito Aquí la vamos a observar En la repetición Descolocado totalmente Martínez Se queda plantado En la pista Y ahora poniéndose En la reja Fabián 30 iguales 30-40 Una de cal Y una de arena Break point Cuidadito Creo que el volumen El volumen de juego Para este segundo set Se está viendo más Lobos más penchados Pelota que después Vuelve con menos peso Por un poco Se come el amague Diego y Devletián Y quiebran el saque Lo han buscado Constantemente A Martínez Apenas se encuentra La posibilidad De estar sobre todo Del lado de Devletián De cruzarle la bola Al drive Y no hace Martínez Los ajustes necesarios Esa volea En ese lugar Para un jugador Que cuando se mantiene La formación inicial Juega del otro lado La respuesta entonces A lo que no entiendes Del intercambio De posiciones Parte de eso Sí Es una de las De las dimensiones En ese sentido Y acá está la otra respuesta De la velocidad La potencia De Devletián Que a veces Se quedan dentro de la pista Como hay otras que se van Lo que es jugar Con el score Muchachos En cualquier otra situación De juego Ese tipo de fallos No te lo tomas Tan a la ligera Y sabemos que De Devletián No es Uy No se tomó Este error Que lo han cruzado A la ligera Pero en otras circunstancias Te puedes sacar De un partido Sí Pero igualmente Fue un problema Más de ejecución Que de decisión Y tampoco Se le puede achacar Tanto cuando Fueron Pero Milímetros Exacto Eso lo que quiere decir Es el nivel En el cual Está jugando Devletián Porque estos remates Que falla No falla por nada Por nada Inteligente Y ahora Devletián Menos potencia Más técnica En el centro De la pista Esta pelota Que después Se queda dormida Cuando choca Con el cristal Pasó Rosando la red De esa evolución De Fabián Intercambiaron posiciones Bueno Se lo ¿Y ahora? Si es que se conocen Ya la hizo varias veces De hecho Se quedó al fondo Esperando el remate Volvieron con el intercambio De las posiciones Y de inmediato Cuando la pelota Pase hacia el costado De Devletián Automáticamente Parece un switch Vamos a atacar El espacio Donde se encuentra Fernando Martínez Y Martínez gana el punto Pero no ha podido Pero no ha podido aprovechar Para todavía Forzar más A sus rivales En una pelota Que le quedó cómoda Contra la red A una buena altura Aquí la vamos a ver Ahí 5 d. 5-2 Muchachos Otro quiebre de saque Fabián y Fernando zacharán Para extender Este segundo set Y en dos net El límite de la velocidad De tu conexión a internet, lo pones tú. Y este compromiso que ya se acerca a la hora de desarrollo y viendo sobre todo el resultado hasta el momento nosotros quizás pensábamos dentro de la conexión de Fabián y Fernando Martínez, que se iban a estar ubicando dentro de las posibilidades de ajuste, pero ahora la respuesta que tuvieron de inmediato de Letián y Diego González fue algo arrollador. Casi como si les dijeran bueno, basta acá. Se acercaron un poquito bueno, basta. Son los límites yo te concedo que llegues hasta cierto lugar, ya de ahí para allá no puedo permitirlo. Y muchas veces en eso juega la cabeza también, cuando uno sabe que tiene una ventaja, que está 3 a 0 bueno, sabe que el nivel de atención no es consciente no es algo que uno decida, pero inconscientemente baja un poquitito la guardia. Apenas se acercan los rivales un poco más quienes tienen mayor categoría y mayor nivel pueden hacer ese ajuste Apretar la tuerca. Exactamente. Ahí observamos la toma de la cancha BBB que se va a vestir de gala para los siguientes dos partidos que se vienen Fernando Martínez al saque hasta esta les están saliendo tocando los dos cristales 0-15 15-0 15-0 Quedaba afuera Quedaba afuera Quedaba afuera Creo que estábamos hablando con Iván hace un momento, muchachos amigos de Giro TV Las que fallan te las fallan por milímetros 30-15 30-15 No pudo alcanzar esa pelota allí Fabián Lo agarran un poco descolocado sobre todo por la potencia que le imprime Diego Y la colocó por el único lugar donde podía y por el lado del revés Qué buen esfuerzo Ahora trabajan el punto sobre Fabián Guález Yo todavía no entiendo Hay veces que una pelota queda a una altura considerable para buscar un remate o sabes tú que van a ejecutar un remate y de inmediato entregas el punto como que bueno ya sigamos Lo conseguiste lo conseguiste termina de rematar y continuamos con el juego Contra paredes de Bletián que se le fue 40-30 40-30 ¿O será para la vuelta que termine de apretar Diego y de Bletián Vamos a ver qué pasa Ancha la pelota de Fabián Punto de oro Punto de oro y punto para juego Caro error no forzado Muy caro sale este error Tengo un déjà vu porque esto ocurrió en el primer set y precisamente fue Fabián quien cometió un error no forzado Buscar cerrar el partido de inmediato de Bletián 5-3 Arriesgó un poco de Bletián quiso proponer para buscar la solución y el finiquito del encuentro Era buenísima la intención 15-0 Buenas noches ¿Cómo le va? Nos dejó en píxto 15-0 Ahí está aunque lo conozcan aunque lo conozcan aunque sepan lo que va a hacer Lo ejecuta Igualmente esa soltadita es la tercera oportunidad que lo hace y fíjense no, no y fíjense algo Iván David cuando se arma Diego de inmediato se amplían en la pista tanto Fabián como Fernando tocó la red es lo que le indica Diego dice que la tocó Fabián dice que no ¿Y en qué punto en qué momento ocurrió? Te lo juro que no Te lo juro que no por poco se confunden ahí de Obletián y Diego ¡Qué reflejos de González! Y ahora se saca de los tres iguales Y Rodríguez y Martínez insistiendo con esos globos sobre González y sobre de Obletián lo que les están diciendo es bueno vengan a ganar el partido lo van a tener que ganar ustedes nosotros no les vamos a regalar nada Eso en Venezuela se dice de una forma la cual sabrás fuera del aire Ah bueno no se puede contar No Ahí la transmisión Qué esfuerzo ahora de Fabián Diego la aprovecha para sacarla por cuatro Max Polta Siempre al costado donde está Fabián seguramente ustedes los han visto al drive le han quedado una o si no me equivoco tres pelotas que ha sido bastante exigido y sobre todo ha llegado con los gustos quizás hasta no conseguir una una contraparela Ahí la anterró en cuestión de cincuenta y seis minutos seis dos seis tres De Vletián y Diego González pasan a la final de la primera nacional en este Paddle Fest dos mil veinticuatro otro compromiso para la agenda que no duró ni una hora No llegó a durar una hora hemos tenido igual también con el partido anterior podemos decir que el promedio nos da bien para este momento para una jornada hermosa de Paddle Fest que estamos viviendo Sí señores aquí tenemos la gráfica final seis dos seis tres y llegan con un infinito margen de descanso en comparación al cotejo anterior Absolutamente Por lo menos una hora menos Sí, sí, sí Si a González y a De Vletián eso les implica un factor a favor a la hora de enfrentar la final de mañana Y ahora el DJ se soltó Yo les había comentado en el encuentro pasado que esto era la disco pista o la pista disco Me agrada esa combinación Era pádel disco Ok control esa frase producción pádel disco Y solamente usted lo puede ver acá en el pádel fest Y nosotros vamos a hacer la pregunta de rigor ¿en dónde está Isbelia Fernández? Chicos con los finalistas de la primera categoría más culino nacional Andrés y Diego específicamente que bueno fueron los ganadores de este partido Andrés quiero hablar un poco del partido en sí porque el primer set lo ganaban con facilidad y el segundo de igual manera se demostró mucho la supremacía que ustedes siempre suelen demostrar pero costó un poco más al final concretarlo sin embargo lo lograron ¿cuál crees que fue la mayor fortaleza del equipo para ganar y encontrarse ahora en una final? Bueno ¿cómo está? La regularidad tratar de meter todas las bolas y competir el primer punto al último ese es el secreto de nosotros Diego ¿cómo ves la final frente a Fabián y Eduardo perdón frente a Sebastián y Eduardo específicamente rivales que tuvieron un partido de tres sets y fue muy demandante obviamente tienen ese desgaste físico ¿cómo lo ves esa final? Bueno nada seguro va a ser una final bastante disputada son dos jugadores que están siempre metidos entre las semis las finales y siempre están ahí haciendo buenos resultados este vamos a nosotros salir a hacer lo que intentamos hacer siempre que es lo que decía Andrés mucha intensidad mucho volumen y vamos a intentar competir de la mejor manera posible para que se nos den los resultados Andrés algo que estoy segura que los llena de orgullo es este logo específicamente a ustedes en Sumerge estar en ese torneo tan importante un Premier Padel fueron muchos meses para ustedes estos últimos meses en realidad de esfuerzo trabajo y justamente encontrarse en un torneo así quiero saber ¿cómo fue la experiencia y qué tomaron específicamente de esa experiencia para seguir potenciando su juego y tener resultados como este que llegan a una nueva final? Bueno el torneo fue muy especial un poco inesperado porque el Padel es un poco nuevo para nosotros pero competimos muy bien hicimos un partido que creo que fue correcto y estamos orgullosos de eso que decir de eso de esa experiencia Bueno nada como decía Andrés fue un poquito inesperado al final nos dieron la invitación al torneo creo que la aprovechamos bien sobre todo porque lo disfrutamos que era lo que era nuestro objetivo al principio de la semana este nada y aprovechamos bastante de intentar jugar con esa calidad de jugadores que estoy seguro que nos ayudó en entrenando y creo que eso es un poquito lo que a veces nos hace falta de tener ese ritmo de partido y de entrenamiento para poder dar un paso adelante Muchísimas gracias chicos Andrés Debletian Diego González se escucharon a los ganadores ahora a recuperarse para la final Un saludo a Luli que está allá que está bella y bueno quería mandarle un saludo y un beso A Luli y a Maru Bueno chicos No la vi por ahí Bueno chicos muchísimas gracias y vamos a un corte comercial y vamos a un corte comercial y vamos a un corte comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Es sin costo! ¡Hazlo rápido y navega a máxima velocidad! Móvilnet. Conecta. Descubre. Comparte. Estamos de vuelta, amigas y amigos de Giros TV. Ya la mesa se está preparando para un verdadero partidazo. El tercero de cuatro que tendremos en esta jornada. Y aquí tenemos, muchachos, la repetición de los últimos puntos del partido. Como lo han cerrado. Con muchísima autoridad, Diego González y Devletián, para llevarse la victoria. Sobre todo por la confianza de Devletián y de Diego al poner el margen en cada uno de los puntos en la ejecución. Ahora bien, le sentía bastante confianza tanto a Diego, porque sabemos también la calidad que tiene. Pero quizás el exceso de fuerza le pasa factura. Nosotros haremos una pausa rapidita y vendremos con la acción del tercer match. A través de Giros TV, donde quieras, cuando quieras. Giros TV, donde quieras. Giros TV, donde quieras. Giros TV, donde quieras. Hemos vuelto, amigas y amigos, a la cancha central del Centro Deportivo San Luis. Compromiso a continuación con el 75% de jugadores provenientes de España. ¿Por qué? A Hitor García y Mario Ortega contra Cristian Gutiérrez y Rafa Méndez. Esto quiere decir que la mesa está servida para que la primera semifinal, la primera Open masculina sea de infarto. ¿Y por dónde lo vas a disfrutar? Por aquí, por Giros TV. No te despegues de nuestra señal, venimos con mucho más a continuación. Giros TV, a nombre de PAM. Alimentamos la pasión por el deporte. Consolera, eleva el momento. Móvilnet, conecta, descubre, comparte. RS Performance, you can fly. Move, Wi-Fi con propósito. Giros Technology, conexiones y soluciones tecnológicas. Presento, segunda edición del Paddle Fest Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!